Hola gente bonita, estamos aquí en el maleconcito del sol, en barra de navidad Jalisco, en la costa alegre de ese estado, en la bahía de la navidad, frente al mar, océano, el océano pacífico. En este lugar se dan cita los lugareños, los turistas nacionales y extranjeros, principalmente de Norteamérica, de Canadá, de Estados Unidos, para observar el espectáculo diario, diferente, mágico, que todos los días nos brinda el sol cuando se pone. Cuando se oculta en el océano pacífico, este es un lugar de citas diarias, por las tardes, aquí en barra de navidad Jalisco, México, vengan y conozcan este bello lugar. Y les ofrecerá atardeceres inolvidables. Para Cambio 21 Televisión, Adolfo Carrillo, desde la barra de navidad.